buenas qué pasa tatico bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción john biff ghetto angels remix chicos esta reacción me la habéis pedido plan ahora esto pasa mucho cuando john biff saca un tema de esto sólo con fotos pues todos me decían hermano sacado tema no sé qué no sé cuánto y yo pues obviamente pues ya sabéis que lo voy a reaccionar pero esto fue una filtración que pues cuando salió gánster original como que creo que este tema iba a estar dentro pero se filtró de un directo no sé no me acuerdo exactamente cómo fue pero bueno que este tema lleva en youtube y en soundcloud mucho tiempo ya en mí es de mis temas favoritos y todos me decían y hermano por favor reacciona lo no sé cuánto y yo es una cosa que quiero decir también aquí en el vídeo ya que pues ha surgido esto que yo nunca había reaccionado un tema que no haya salido oficialmente pues porque me parece una falta de respeto para el artista y porque pues eso me parece un poco feo no me parece un poco feo reaccionar aún a un tema que no ha salido por el propio artista cuando a lo mejor ya tiene un poco de repercusión es como aprovecharte un poco no de eso de de algo que todavía no es oficial así que bueno ya lo sabéis que yo agradezco de corazón que queráis que reaccione a todos los temas que me decís pero es que pues eso que para mí es complicado y que no lo voy a hacer nunca y pues nada es uno de los temas que yo más ganas tenía que salir oficialmente porque tenía muchísimas ganas de reaccionarlo porque me parece un puto temazo de la hostia y porque tiene una barra loco que me parece me parece me parece a las mejores barras del año todo esto lo digo porque obviamente es un tema que haya escuchado y nada pues simplemente os pido que como creo que soy el único que reacciona este tipo de temas que si me dejáis un like como habéis hecho por ejemplo en la reacción de titel y la guerra sucia del sur que tienen como mil y pico likes pues hay que yo lo agradezco de corazón y que siempre traer estas reacciones porque sé que me encantan a ver si llegamos ya 41 mil suscriptores que estamos ya al lado y nada que si me deja un very good comentario también sabéis que me ayuda un montón ya está chicos que john beef ghetto angels remix vamos a darle a ver qué tal Hemos tirado fallando putas y fumando drag A ver lo primero que quería decir por si alguien no lo sabe aunque en plan ya lo ponen el propio el propio título que esto es un tema que es un remix de un tema de no cap que se llama ghetto angels y pues eso no es la primera vez que le hace un remix a un tema de no cap porque creo que si no recuerdo mal el de feliz año también fue ahí hay un remix de no cap no cap que es un artista estadounidense que está súper pegado ahora pero que ya lleva bastante tiempo no sé se ha hecho ahora como más como más mainstream no más va la ha empezado a conocer la gente más internacionalmente pues en este último año y yo creo que hay un beef le gusta mucho porque pues se le está haciendo de vez en cuando muchas versiones también le pasó con lil baby también le pasó con john thug también le pasó con future yo creo que es de los pocos artistas que sabe traer muy bien a los artistas americanos sabes por ejemplo el tema de honest que le hice una versión hace mil años también el tema de john beef me parece más me gusta más que el de future o sea los dos son unos temazos o que te digo yo a lo mejor bueno pues por ejemplo el del beef d dc tan gana que es una versión también del tema ya síndid de lil baby drake pues también es un temazo sabes como que siempre ha sabido traer muy bien pues la versión americana de los temas pero vaya que este tema de no cap tiene bastante tiempo en plan tendrá como dos o tres años si no me equivoco un puesto que una versión pues sobre el tema de dos angels remix de reto angels de no cap por si alguien no lo sabía en montaña de puta y fumando atrás el corazón ya no me importa cuando se me fue a la vuelta mira esa barra no la entiendo sacan dos cuando se me hizo un güey son son dos pistolas pero luego dices son whatsapp para la abuela no es bluetooth eso ya son demasiados códigos esos códigos todavía no llega si alguien me lo puede explicar súper agradecido porque como que no no he sabido descifrar esa barra dice como tú le pidas a dios sin clavar rodillas en plan como estás pidiendo que te pasen cosas buenas como sin sin ser humilde sin sin agachar la cabeza eso es más o menos lo que yo entiendo dice te tiramos al cerebro y no a la rodilla en plan como que te disparamos a matar y no pues a hacer este daño y desde que fuiste estoy solo 8 menos lo juró por dios a ver este tema se llama geto angels y pues por lo menos la versión original pues hablaba de eso de tus amigos muertos de tus amigos caídos de la gente que habías perdido por el camino y pues john biff siempre hace referencia en sus temas por por ejemplo allí calle y a su amigo luis 9k que fallecieran los dos entonces a lo mejor esa barra pues en referencia a ellos en plan dice desde que ha habido me siento solo o echo de menos lo juro por dios se puede ser una referencia a pues a sus amigos que ya no están con él entiendo brader y ahora viene te lo juro yo creo que top 3 de mejores barras de este año es que no quiero decir top 1 no pero brader esto tiene que ser por lo menos top 3 de mejores barras de este año que por cierto viendo la foto está de la joya ayer en el twitter subió una página no sé de tweet una foto de lil wayne con con una cadena muy parecida a esta de baphomet no que es como una especie de símbolo no del demonio sino si nos recuerdo mal movidas satánicas no sé qué y puso john biff daddy la le di a like porque porque dije coño sabe en plan rollo lil wayne yo creo que él y bueno él y literalmente todo el que hace música ahora mismo este tipo de música su padre el lil wayne maya que es y auténtico cancha los tontos me sigan hablando y mi familia comiendo la puta no lo han pasado pero me hace tremendo si cross me como cree si yo como Alicia solo quería que yo no me puedo sorprender porque es que ya la he escuchado muchísimas veces pero yo cuando escuché esto por primera vez dije what the fuck hermano no me la puedo creer hermano dije no me la puedo creer a ver yo lo interpreto así que lo mismo no es así no pero dice y tú cross me como criss en plan me traicionaste me diste la vuelta como criss que yo lo interpreto como la peña la peña no un grupo de los principios los 90 que se llamaba criss cross que iban con la ropa del revés entonces dice tú me traicionaste en plan me diste la vuelta como a criss brother esa barra me parece de tener un iq de 3000 pero es que la segunda dice y eso y yo como alicia sólo quería que le quería kiss kiss en plan alicia kiss que es una cantante ultra famosa pues ahí como haciendo el paralelismo entre policía kiss en plan las llaves y luego dice kiss beso en plan sólo quería las llaves y sólo quería beso a ver que esto es como siempre esto es una reacción yo la interpretación que doy que lo mismo john beef dice hermano esto no tiene nada que ver con lo que tú has dicho pero bueno es lo que yo interpreto brother pero es que eso me parece esas dos barras me parecen te lo juro que me parecen de las mejores barras de este año y pero no es sólo ya la barra es la forma de soltar la saba miró y yo escucho dice kiss y se escucha muak muak yo que ese hermano muy bueno loco muy muy bueno muy bueno estos son los temas que a mí más me gustan el tema de titel el de que estáis hablando mucho estos cabrones no hay que hablar tanto creo que es el tema que más me escucha este verano y ni siquiera está en spotify verdad ya el tema que yo cuando estoy volviendo a mi casa de donde sea siempre me pongo hermano en bucle pam 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 porque es como un tema que sabes como que te recuerda cosa a mí por lo menos me recuerda movidas a plan no sé a veces que me pongo así muy reflexivo no pero te juro por dios que ese tema ahora es el tema que más me escucha este verano y además con diferencias el estribillo dice en el barrio me protegen los ángeles en el barrio me protegen los gases como en plan pues mis amigos caídos no y pues mis amigos los que no están caídos no subo a los gastos pues me tiran porque no tienen pa comer los veo por la cámara de atrás del mercedes pero aderezo es una frontera eso es una vacilada eso es una vacilada hermano letal la verdad los veo por la parte de atrás del mercedes por la cámara de atrás del mercedes yo siempre me preocupo si han comido para los enemigos temas de ser y gol que cree que es un revólver si no recuerdo mal también una pistola seguro que es pero creo que es un revólver madre mía es que también te digo que esta base es increíble verdad pero increíble increíble pero increíble te lo juro increíble increíble sabe también a la gente muy bien los temas para hacer los remis de puta y fumando traje dame el perro el corazón ya no me importa cuando se me fue eso y como tú le pide adiós sin clavar rodillas te tiramos para el cerebro y no para las rodillas y desde que tú fuiste estoy solo se ha hecho de mano lo juro por dios qué temazo dios mío qué temazo hermano de los temas que más ganas tenía de que salieron pero con diferencia pero para reaccionarlo saber que el tema me lo sé de memoria como ya veis estaba claro así que pues nada chicos espero que haya gustado la reacción me encanta que cuando salga de estos temas me los pidáis sabéis que a mí eso no me molesta pero bueno me molesta que bueno no me molesta no pero es que está todo el mundo diciéndole que es por eso que no puedo reaccionar temas que no han salido pues ya sabéis pero bueno ya lo digo aquí y ya lo sabéis y nada chicos a ver si llegamos a mil likes que sé que lo podemos conseguir de sobra siempre seguir reaccionando a estos temas lo sabéis y muchísimas gracias por el apoyo que están teniendo últimamente por todas las reacciones de los clásicos todas vale a ver si llegamos ya a 41.000 que queda nada y nos vemos en una nueva reacción sea bueno pasan cosas